bueno ante todo buen día continuando con las clases virtuales ya en esta ocasión vamos a trabajar la parte de lo que es circunferencia trigonométrica parte 2 el vídeo anterior hemos estado trabajando en la parte de lo que es los valores que va a tomar el seno el coseno ellos se le llamaba la variación de las razones trigonométricas en la parte de lo que es circunferencia trigonométrica bueno en esta ocasión vamos a trabajar ya la parte de lo que es las líneas notables sabiendo que las razones trigonométricas tienen su representación gráfica mediante una línea notable dentro de la circunferencia trigonométrica pero en esta ocasión sólo vamos a trabajar las tres primeras razones trigonométricas las más importantes que es el seno coseno y la tangente era primero vamos a saber a recordar que era una circunferencia trigonométrica dice que una circunferencia trigonométrica era el conjunto de puntos que hay en el plano rectangular coordenado sabiendo que la medida de ese radio es uno que este va a ser mi eje de las abscisas y acá mi eje de las ordenadas aquí es donde parten los arcos de origen aquí es donde empieza el arco de origen acá es el arco complementario por acá será el arco suplementario y por acá bueno no está definido el nombre pero lo que queremos saber y supongamos que por acá el arco de origen llega a este radio vector quiero saber cómo se van a trazar las líneas para el seno las líneas para el seno va a ser todas las líneas paralelas como nosotros llamamos paralelas al eje con las líneas paralelas al eje y o también son todas las líneas perpendiculares al eje de las abscisas todas las líneas paralelas al eje y va a ser las líneas para el seno ahora por definición sabemos que esto que está aquí es un punto en la circunferencia acá también es un punto por acá es un punto donde esta componente y x o perdón y mediante coordenadas polares sabemos que ella toma el valor del seno del ángulo y el x toma el valor del coseno del ángulo por eso sabemos que todas las líneas paralelas al eje al eje y va a ser la línea para el seno si alguien te pregunta qué punto es el que está aquí hay que me punto de la forma x coma bien pero como están en el eje de las abscisas sería negativo entonces ahora si yo quiero reemplazar la infusión de coordenadas polares a entonces digo este valor sería menos coseno de tita coma sino de tita bueno siempre y cuando el arco me está indicando que llega hasta ese punto entonces ya sabemos por qué será seno de tita porque justamente la componente para el eje y todas las líneas paralelas al eje y o perpendiculares al eje x si es perpendicular por un ángulo de 90 grados va a ser las líneas notables para el seno entonces siempre cuando me indiquen que es una línea notable para el seno son todas las líneas paralelas al eje y y perpendiculares al eje x el cual toma el valor en coordenadas polares allí a la componente para el eje y sabiendo que la medida de su radio siempre va a ser 1 por ejemplo acá dice allá los valores de m y n mira como mi arco llega hasta esta línea notable entonces esta línea notable es una línea para el seno entonces el n sólo sería sino del ángulo seno de tita acá sabemos que por acá sería recordar recuerda que este es un punto x como allí pero en este cuadrante y es negativo entonces recuerda que y es seno del ángulo pero entonces sacar y me sería menos sino del ángulo acá lo vamos a cambiar ángulo al menos sino del ángulo alfa porque porque justamente es esa componente para él lleva a ser negativo entonces todas las líneas paralelas al eje y van a ser la línea para el seno supongamos que por acá tengo otra línea más tengo una línea notable para el seno sabiendo que es paralela al eje y y por acá llega con arco beta entonces yo te pregunto si quiero saber cuánto vale esta línea que le vamos a dar un valor p le vamos a dar un valor p esa línea sería p es igual a seno de beta pero en este punto allí es negativo entonces acá también será negativo seno de beta pero negativo entonces todas las líneas paralelas al eje y van a ser las líneas para el seno ahora vamos a la línea para el seno y la tangente perdón para el coseno y la tangente mira las líneas para el coseno son todas las líneas paralelas ahora al eje x todas las líneas paralelas al eje x indicándome también hasta donde llega el arco de para esa línea supongamos que el arco llega aquí con un tita entonces esta línea sería coseno de tita pero recuerda que aquí es un punto un punto de la forma x,y y aquí el x sería negativo entonces por acá si llega con un arco y beta acá recuerda que este es un punto de la forma x,y pero este punto aquí va a ser negativo entonces recuerda que el x en coordenadas polares es el coseno entonces acá sería coseno de beta pero como el x está negativo entonces acá también sería negativo y así sucesivamente para los demás supongamos que por acá es un ángulo alfa acá si sería de la forma x,y entonces acá solo sería coseno de alfa positivo entonces ahí tengo ya las líneas notables para el coseno son todas las líneas paralelas al eje x y perpendiculares al eje y ahora la tangente recordar tangente una línea tangencia es aquel que corta la circunferencia en un punto ahora con respecto a esa línea de tangencia vamos a a ese punto de tangencia que trazamos una línea vamos a trazar todas las líneas notables tangentes entonces con respecto a esa línea supongamos que este es mi radio vector pero lo vamos a prolongar a este sería sabiendo que este es mi arco tita entonces esta línea sería tangente de tita por acá trazo una línea que llegue a esta línea de tangencia donde este arco le vamos a llamar un alfa por acá sería tangente de alfa toda esta medida está hacia la parte de abajo o por acá puedo seguir prolongando pero sabiendo que este arco puede que llegue acá con un beta esta línea sería tangente de beta pero en esta ocasión está tomando los ejes negativos sería por lo tanto en negativo mira está tomando como es paralela al eje y esta línea de tangencia va a ser negativo ya vendrá profesor que tal si ahora quiero trazar del segundo cuadrante prolongamos nada más tomamos el segundo cuadrante que pase por el centro entonces por acá sería sabiendo que este arco le vamos a llamar un omega a sería tangente de omega toda esta medida sería una tangente de omega pero como está en la parte negativa sería menos tangente de omega entonces ahí ya tenemos la parte de lo que es líneas notables tanto para el seno, coseno y la tangente vamos a trabajar algunos ejercicios para ver cómo lo vamos a ir aplicando justamente ahí tenemos dos ejercicios me piden hallar el área sombreada bueno acá tengo un rectángulo lo primero que vamos a indicar es cuál es ese punto recuerda que ese punto es de la forma x, y, pero acá negativo entonces acá sería, esta es la línea para el coseno sería coseno de tita negativo y por acá es la línea para el seno recuerda que todas las líneas paralelas al eje x son para el coseno las líneas paralelas al eje y son las líneas para el seno entonces sería seno de tita que sabemos más que si aquí vale seno de tita esta parte también vale seno de tita que más que por acá estaría valiendo coseno de tita pero negativo entonces qué figura geométrica es nos damos cuenta que es un rectángulo porque tiene sus lados opuestos bueno, sus lados opuestos son iguales acá también otros lados opuestos iguales pero en sí no cumple la igualdad para que sea un cuadrán por lo tanto decimos que es un rectángulo y me piden hallar el área para ese rectángulo recordamos que es base por altura altura entonces el área de rectángulo será igual la base sería coseno de tita bueno acá ya es negativo por la altura que es seno de tita así de si lo ordenamos menos seno de tita por coseno de tita en el siguiente ejemplo dice hallar el área sombría si nos damos cuenta es un triángulo pero sabemos que esta unidad de radio vale 1 y acá vale 1 entonces la base ya lo tengo la base vale 2 ¿por qué? porque aquí del centro hasta acá la medida de radio es 1 más 1 que hay por acá sería 2 ahora vamos a hallar cuánto es la altura pero justamente el arco llega acá hasta el vértice del triángulo al cual yo puedo trazar una altura y sabemos que esta altura es una línea notable es la línea notable del seno de tita entonces la altura ya lo tengo que es seno de tita entonces el área para ese triángulo hay que ser igual no se desea lo denotamos como el A sino como el S el área para ese triángulo sería la base que es 2 por la altura que es seno de tita sobre 2 se van los 2 entonces digo el área para ese triángulo solo sería seno de tita de esa forma lo único que hay que tener en cuenta es cómo vamos a trazar las líneas notables ahora trabajamos otro ejemplo justamente ahí tengo un tercer ejercicio mira me piden hallar el área sombreada y si nos damos cuenta es un rectángulo mira esta línea vamos a empezar a trazar las líneas esta línea ya la conocemos es coseno de tita pero va a ser negativo si aquí vale coseno de tita entonces acá también vale coseno de tita y sigue siendo negativo ahora que más esta línea es conocida es la línea del seno de tita yo te pregunto esta parte también debe valer seno de tita sabemos que el área de un rectángulo es base por altura ahí entonces digo el área de un rectángulo la base ya lo tengo que es coseno de tita negativo bueno ya ubicamos el signo en la parte de adelante pero ahora yo te pregunto todo este radio todo este radio cuanto vale porque tengo la base me falta la altura entonces la altura sería 1 porque este radio vale 1 más seno de tita entonces ya tengo la altura sería la altura sería 1 más seno de tita entonces con toda la seguridad digo menos coseno de tita por 1 más seno de tita vendría a ser el área para este rectángulo entonces de esa forma ya he logrado hallar el área para el rectángulo que está dentro de esa circunferencia entonces de esta forma nosotros podemos hallar área perímetro un punto en esa circunferencia mediante las líneas notables y sabiendo la teoría de la parte de lo que es circunferencia trigonométrica no olvidar que la medida de radio de una circunferencia trigonométrica siempre va a ser uno siempre va a ser uno la medida de ese radio dentro de una circunferencia trigonométrica lo único que sí hay que repasar es las líneas notables con respecto a esas líneas notables yo puedo trazar incluso como le dije hallar áreas y perímetros de figuras geométricas mira con respecto a esta ficha te voy a dejar te va a ser llegar con respecto a este vídeo te va a ser llegar una ficha incluso está en tu módulo para trabajar la semana siguiente justamente la semana que viene en nuestras videoconferencias vamos a trabajar toda la parte de lo que es circunferencia trigonométrica líneas notables y la parte de lo que es variación bueno me despido de ustedes y sería hasta un siguiente vídeo gracias